¡Suscríbete al canal! Hay algo que está cayendo Personas que llegaron aquí depresivas, tristes Reciba un aliento de tu Dios que te ama, que te conoce Personas que tienen que escuchar de que Dios te ama y hasta hoy Por más que tú sabes Cuando tú escuches que Dios te ama con tus sentidos abiertos Tú experimentas su amor Reciba hermano, hermana Llora los que tienen que llorar Nada te turbe, nada te espalda ¿Quién a Dios tiene? Nada te falta, nada te turbe, nada te espalda Solo Dios basta Nada te turbe, nada te espalda, nada te casino tiene nada le falta nada te turbe nada te espante solo Dios basta nada te turbe nada te espante nada Dios tiene nada le falta nada te turbe nada te espante solo Dios basta mira seducido seducido con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible Dios es imposible conocerte y no amarte es imposible es imposible amarte y no seguirte me has seducido Señor con tu mirada con tu mirada me ha y me has querido es imposible es imposible conocerte y no amarte Me has seducido, Señor Eres mi protección Llenas mi corazón Con cánticos De liberación De angustias Me guardarán Confiaré en Ti Confiaré en Ti Confiaré en Ti Él bendirá Él bendirá Frente de su amor Con poder Del Señor Confiaré en Ti Bendito y alabado sea, Señor Alabado sea, siéntese, mis hermanos Pueden sentarse Y sigamos alabando y glorificando al Señor A una sola voz de Señor Bendito y alabado sea, Dios Alabado, 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 alabado Y quiero hablarles Podría titular ese tema como Un discernimiento En la oración Santo Tomás de Aquino Él le habla que Nosotros debemos en la oración Alcanzar tres tipos de atención Cuando uno ora Cuando uno entra en la presencia de Dios Uno tiene que Tratar de alcanzar esos tres tipos De atención Que él dice aquí La atención de las palabras La atención de los sentidos Y la atención de la presencia Uno podría decir Que cada uno de esos tres tipos Uno va entrando más La atención de las palabras es que Cuando tú entras en la presencia de Dios Tú empiezas a decir Señor, yo te alabo Yo te bendigo Y tú No estás con tu mente En otro lugar Sino que tú sabes muy bien Lo que tú estás orando Estás pidiendo Y es importante Tener esa atención Por ejemplo Cuando uno entra en oración Y quiere alabar a Dios Tener esa atención en las palabras Señor, yo te alabo Yo te bendigo Yo te salzo Yo te glorifico Gloria y alabanza Pero si tú quieres Ya pedir al Señor Señor, yo necesito eso Señor, ayúdame con eso Ayúdame con aquello Él dice que Hay que tratar De tener esa atención En las palabras Pero él dice también Que hay que tener La atención en los sentidos No en los cinco sentidos Que tenemos nosotros Sino que En los sentidos espirituales ¿Qué son los sentidos espirituales? Los sentidos espirituales es Esa parte en tu alma Que tú puedes Experimentar a Dios Tratar de tener Esa atención En los sentidos Ustedes ven De que mucha gente A veces uno está En profunda oración Y hay gente así Sus sentidos Están lejos De Dios Porque no ha Alcanzado Esa atención De los sentidos Por eso hay Ciertas expresiones Que a veces uno dice Señor Toca nuestros sentidos Espirituales Toca nuestro sentido Mientras más Tus sentidos espirituales Están Despiertos Despiertos Más tú vas a lograr Experimentar y sentir La presencia de Dios Que uno no siente La presencia de Dios En el cuerpo Sino que en el alma Entonces está esa Atención de los sentidos Y está la atención De la presencia ¿Qué es la atención De la presencia? Es cuando Tú empiezas a sentir A vivir A gozar a Dios En la oración No quería parar ¿Por qué? Porque estaba experimentando Yo sé que ustedes también Estaba experimentando Y a veces cuando uno Está experimentando No quiere parar Uno quiere cortar Este éxtasis De tener la atención De Dios Y miren Mis hermanos Yo espero que ustedes Estén entendiendo Lo que ustedes hablan ¿Saben por qué? Porque hay muchos aquí Las sillas están Casi todas llenas Pero fíjense Son pocos Los que logran Coger la atención Del maestro Los seres se acuerdan Que Jesús estaba Caminando Había miles de gente Pero se acuerda Aquella mujer Que tocó al Señor Y él en ese momento Alguien me tocó Y dijo a los discípulos ¿Quién me tocó? Y los discípulos Dicen Pero maestro Hay multitud de gente Aquí Y usted quiere decirle ¿Quién me tocó? Había muchísima gente Pero alguien logró Entonces Coger esa atención De Dios Eso pasa mucho En los retiros Y a veces Uno está orando Predicando Y uno va a orar Y en el piano Tú empiezas a ver ¿Quién es las personas Que están Cogiendo la atención De Dios? Y los que cogen La atención de Dios Inmediatamente Empiezan a llorar Empiezan un llanto ¿Por qué? Porque logró La atención de Dios Santo Tomás Y aquí no habla En esos tres tipos De atención Entonces hay un versículo Que San Pablo Habla Cuando habla De la armadura Del cristiano Que él dice así No dejen ustedes De orar Rueguen Y pida a Dios Siempre guiados Por el Espíritu Manténganse Alerta Repiten eso Conmigo Manténganse Alerta Sin desanimarse Y ore Por todo El pueblo Santo de Dios Palabra de Dios Aquí hay una expresión Que me gustaría Entrar con ustedes En esa expresión Que dice Primero Él dice así Ore siempre Ore todo el tiempo Este todo el tiempo Orando Guiado siempre Por el Espíritu Manténgase Alerta Sin desanimarse Manténse alerta Es decir Esté vigilante No se aflojo Cuidado para no desanimarse Esté vigilante Por tres motivos principalmente Primero ¿Por qué tenemos que estar vigilante? Primero Por la importancia Que es la oración En nuestras vidas Uno no puede dormir Hermano En la oración Porque en muchas puertas Dios te lo va a abrir a ti Por medio de la oración Entonces cuidado Para que tú no duermas en eso Dile al hermano Que está a tu lado Cuidado para que tú no duermas En la oración Usted sabe que Dios Te puede bendecir De muchas maneras Incluso Dios nos puede hablar De muchas maneras Pero nosotros Solamente tenemos Tenemos una manera De hablar con Dios Y es por medio De la oración Dios te puede hablar Por medio de una persona Dios te puede hablar Por medio de un canto Dios te puede hablar Por medio de una predica Dios te puede hablar Hasta por medio De un borracho Dios tiene mucha manera De hablar Pero nosotros solamente Por mi naturaleza Por mi naturaleza Por nuestra naturaleza Que ha sido afectada Por el pecado Entonces La otra manera Que tenemos que vigilar Para que nuestra naturaleza No esfríe nuestro corazón No esfríe nuestro corazón Y la tercera es Por los ataques Que nosotros tenemos De Satanás Y aquí quiero seguir Profundizando Hay tres cosas Que Satanás Va a hacer contigo Para que tú no ores Ustedes están aprendiendo Escucha Eso pasa con todo el mundo Pasa con Con una persona Que Que esté ya Veinte años En eso Y eso empieza Contigo Que es la primera vez Que tú llegas En un grupo de nación Lo primero que Satanás Hace Es Él Trata De todas las maneras Para que tú No ores Y esa es la primera Estrategia de él Él va a hacer Todo Para que tú no ores En tu casa Vas a despertar Y va a tener que empezar A Aristar Tu familia Y los deberes De tu casa Tienes que trabajar Después que trabajas Llega ya Y que pereza Que llega Cansado Y cuando usted Ya estoy cansado No quiero orar Satanás Va a hacer De todo Para que tú no ores En el día Por eso Que una persona Sabia Es aquella persona Que Sabe coger El mejor tiempo Para orar Para Dios Que es Cuando tú despiertas Entonces Entonces Que si tú despiertas A las 6 Tratar de despertar Ahora 20 para las 6 Y quedar 20 minutos En la presencia De Dios Pero el va a hacer De todo Para que tú no ores El va a hacer De todo Ay que Dolor de cabeza Hoy Mira Esa nieve Que cayó ayer No mejor Me quedé En la casa Y cuando No hay parqueo El va a hacer De todo Tu hijo Va a enfermar Tu esposo Que va a poner Cierta resistencia El va a hacer De todo Para que tú No ores Para que tú No llegues En la asamblea De oración Pero hay personas Que ya Él No No vence En esa primera etapa Y aquí Ningún Hoy Él perdió Por lo menos En esa primera etapa Él perdió Hacia ustedes Que están aquí Ustedes vinieron Por más que Él no quería Que ustedes Vinieran aquí Ustedes vinieron aquí Él va a tratar De todo Va a empezar A decir Que nosotros Estamos Detrás de dinero Los que predican Que estamos aquí Porque queremos dinero Estamos engañando Él va a hacer De todo Para que tú Cuando entras Y vengas aquí A lavar Se queda Alabando Y glorificando Pero será que Esa gente Roba dinero De verdad Bendito y alabado Será que El hermano Ahí estamos Robando dinero Va a hacer De todo Porque Satanás Es tremendo Cuando tú Logras Decir Voy a orar Voy a Cerrar En mi cuarto Voy a apagar El celular Voy a decir A mis hijos Que voy a orar Ahora Satanás Tiene una segunda Estrategia para ti ¿Qué es lo que Él va a hacer? Ya él no pudo De que usted No va a orar Porque tú Viniste y oraste Ahora él tiene Otra Empezar a distraer Distracción en la mente Tú vas a estar aquí Por eso que Antes de invocar El Espíritu Santo Siempre canta Ustedes vieron Hoy Empezamos con El canto de Atenas Te amo No importa Lo que hagas Te amo No importa Donde vaya ¿Qué es lo que Nosotros estamos Haciendo ahí En los cantos De meditación? Coger tu atención Para Dios Después cantar Me viste a mí Como nadie me vio ¿Por qué? Porque siempre Esos diez Primeros minutos En la oración El tiempo De batalla Espiritual Ustedes ven En la misa Que a veces Los niños Nadie llora ¿Verdad? Pero el momento De la consagración Que es el momento Más importante Empieza un niño A llorar O el celular Empieza a sonar De alguien Que se olvidó De poner en el celular En el silencio En los libros De los santos Dicen Ese momento El momento De la consagración Satanás trata De distrair Para que nosotros No ponemos la atención Donde tenemos que estar En ese momento De que Jesús Está presente Hay un libro Que dice Que en ese momento El pensamiento De uno Se queda como La mariposa Saltando de allá Y para acá ¿Cuántas veces No ha pasado? ¿Verdad? Que pasa la consagración Y uno Y uno Y uno piensa Después Uy Ya pasó la consagración ¿Dónde estaba tu mente? Segunda estrategia De Satanás Y la oración es Captar tu atención Va a pasar Siempre algo Hermano Para que Tú no puedas Tener su atención Es un niño Que empieza a llorar Por eso En el curso Del predicador Dice que tú Tienes que Vestirse Lo más normal Que tú puedes vestir Para predicar Para que la gente No esté Mirando Tu apariencia Sino que En la predica Hay personas Hay personas Que dicen El hermano No hizo la barba Bien Aquí está Un poquito Más arriba Que esa Yo estoy Predicando Y la mente Del hermano Está Es que Él tenía que Hacer la barba Más así Más para allá Entonces Yo nunca me olvido De una persona Que yo vi Predicando Es una mujer Y ella tenía Algo aquí En el cuello Puso algo ¿Verdad? Cuando la mujer Le pone como algo Aquí en el cuello Y esa persona Estaba predicando Con eso En el cuello Y yo llegué Tarde en la predica Estaba en la parte de atrás Y no estaba Muy definido Como Yo creo que la gente Que estaba viendo De cerca No vio nada Pero Yo traté casi En la predica Intiera tratando ¿Y qué es lo que tiene? Porque era como algo Que de atrás Parecía que había Había como Una madera Que había sido clavada En la persona Y decía ¿Cómo que esa persona Está hablando Con esa madera Ahí? Tú tienes que ser Lo más normal Posible Para que la atención De las personas Esté en la predica Tu atención Trata de cuidar En eso La atención Y esa es la segunda Gran estrategia Del mal Ay es que Ellos alaban Tan feo O cantan Tan feo Tan fuera de todo Trata de vencer eso Cuidado con tu mente Tú lograste venir Ahora tú tienes que luchar Con la atención De tu mente Para que tu mente Esté Adorando al Señor En espíritu Y en verdad Y el tercero Él trata de impedir Los efectos De la oración Ya no logró parar Tampoco logró En ese momento En su mente Ahora ¿Qué es lo que va a hacer Satanás? Tratar de impedir Los efectos De la oración Poniendo duda Y desánimo Porque muchas veces Dios no contesta En la hora que tú quieres Escuchar al Señor Entonces Yo vine a pedir Y de verdad No sé qué hacer Y el Señor No me ha dado Ninguna respuesta Y entra en ese momento Y porque no Toma un tiempo De oración Perseverando En la oración Pidiendo en la oración La persona cae En desánimo Y dice Ah bueno ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? Si Dios no responde Mis oraciones Entonces Esa otra tentación Mal Por eso Mis hermanos Yo sé que hay Muchos de ustedes Que están aquí En esta noche Y cada uno Cada uno De nosotros Tenemos algo Que pedir a Dios Si el Señor No te contesta En esta noche No te desanimes Eso no significa Que Él no escuchó Su oración Porque Dios Tiene su tiempo Para contestar También nuestras oraciones Dios tiene Y esa es una de las cosas Muy difíciles De entender El tiempo de Dios No es mi tiempo El tiempo de Dios Es el tiempo de Dios La mejor cosa En la vida Es esperar En el tiempo de Dios Es muy difícil ¿Por qué? Porque muchos de nosotros Queremos para hoy Para ahora Y a través Dios te quiere dar En un mes Me acuerdo El testemunio de Daniel Estábamos en un retiro Y mientras estábamos Alabando y glorificando El Señor me dio Una palabra de conocimiento Dile a Daniel Que Yo tengo una novia Para Él Estoy preparando Una novia Para Él Yo no hablé Eso en público Porque esa es Una de las cosas Que hay que tener Mucha precaución Para hablar ¿Saben por qué? Porque una vez Que tú da existencia A tus palabras Satanás también Escucha Y trata de frustrar Los planes de Dios Entonces Terminó el momento De oración Yo llamo a Daniel Y le dije Daniel El Señor Como que me puso Algo Pero yo quiero Que tú Dicierlas muy bien Eso No significa Que la primera muchacha Que se aparece Para ti Esa es la enviada De Dios Porque Satanás También te puede Enviar a alguien Y para que ven A frustrar Los planes De Dios En tu vida Y el Daniel Dijo muy bien Pasó unos meses Daniel se acercó A mí Y dijo Rafa Como que te está Tardando un poquito Para que Dios Cumpla ¿Verdad? Y yo dije Daniel Espera en el Señor Y me acuerdo Que un día Él me mandó Un mensaje Dice Rafa Yo creo Que llegó Y yo dije Obtengo oración Primero Deja que el Señor Te confirme Y pasó un tiempo Él me escribió De nuevo Y dice Rafa ¿Sabes lo que yo Comenté contigo? No creo que esa Era la enviada De Dios Y yo dije Bendito sea Dios Daniel Y pasarse Como un tiempo más Ocho meses Más después Y yo me puedo Pensar Señor De una palabra De conocimiento Daniel Tardó más de año Para que el Señor La contestara Y esa es otra enseñanza Que Dios te hable algo No significa Que Él te lo va a dar Inmediatamente Tal vez te lo dijo Para que tú oraras Y esperaras El tiempo de Dios Y Ya llegó el tiempo Daniel Escribe para mí Ahora sí Yo creo que llegó Y ya tiene Muchos años De noviazgo Y se va a casar No permita Que la duda Pueda venir Robar Las bendiciones Que Dios Quiere derramar Sobre ti Entonces Consejos Práticos Para que tú Puedes ser una persona De oración Primero Cultive En su interior Una actitud De oración El día entero ¿Cómo tú Puedes hacer eso? Ponga una musiquita De alabanza En radio De tu carro Tú que Maneja mucho tiempo O en tu casa O si tú puedes Si estás siempre Escuchando una musiquita En su trabajo Hazlo Hazlo con mucha precaución Usted no se va a poner ahí Como un loco En un tren Alabar y glorificar a Dios Usted puede alabar y glorificar a Dios En un tren con mucha prudencia Que no va a ir un tren Y pensar Bendito y alabado Gloria Alabánzate La gente te va a decir Están locos Están locos Y cuando tú te quedas Desacreditado Ante los demás Ya no hay nada Que tú puedes hacer Cultiva en su interior En su casa Paga la televisión Y ponga una musiquita Que te ayude A tener una actitud De oración Este es un pensamiento Siempre en Él En Dios Segundo Vigile todo el tiempo Para no perder El espíritu de oración Ha pasado algo Que te turbó Vigile eso Regrese Ha pasado algo Que interrumpió eso Este vigilado Y tercero Vigila Siempre la espera De lo que tú pediste a Dios Confianza en Él Y termino con eso Si tú oras Siempre antes Es un signo De dependencia Si tú oras Después Es un signo De gratitud Y si tú oras Siempre Es un signo De comunión Me encantó eso Hay gente Que solamente ora Y tiene la oración Como 9-1-1 ¿Verdad? Solamente ora Cuando las cosas Están difíciles En tu vida No No es eso Lo que Dios Quiere de nosotros Si tú oras Antes De las cosas Pasar Dios sabe De que tú Siempre dependes De Él Entonces Los que oran Antes Es un signo De dependencia Los que oran Después Si ha pasado Algo en tu vida Y tú sigue orando Es un signo De gratitud Gracias Señor Porque yo sé Que tú siempre Estás conmigo Y siempre Va a estar conmigo Y si tú oras Siempre Es un signo De comunión Entonces ¿Qué es? Tú tienes ya Comunión con tu Dios Porque tú estás Todo el tiempo Con Él Que el Señor Nos dé la gracia Mi hermano Así sea Amén Ponte de pie Vamos en esos 20 minutos Pedir al Señor Que nos ayude En la oración Abra tus manos Al Señor Acuérdate Que hay tres Atención Que tenemos Que lograr Atención De las palabras La atención De los sentidos Y la atención De la presencia Acuerda Las tres Importancia De la oración En tu vida Que porque Tienes que vigilar Porque la oración Es lo más importante En tu vida Tal como tenemos Que comer Bañar Tal como Tenemos que trabajar También tenemos Que orar Ensíñanos Espíritu Santo A orar Todo el tiempo Para tener Comunión contigo Ensíñanos A orar Antes y después Y ayúdanos Dios Para que Satanás Nunca pueda Ganar Ventajas Sobre nosotros Impidiendo Que podamos Orar Impidiendo Que nuestros Pensamientos No esté De verdad En ti Señor Y tercero Impedir Los efectos De nuestra Oración Ven Espíritu Santo Y haz De este Pueblo De nosotros Un pueblo De oración Un pueblo Que confía En ti Dios No importa Lo que pase Reciba Mis hermanos Lo que Dios Derrama Sobre ti Levanta Sus manos En ese momento Reciba Lo que el Espíritu Santo pone En tu corazón Referente A la oración Referente A orar No permita Por eso San Pablo Dice Estén Atentos Mantiense Vigilante Cuidado Estén Despiertos Oren Todo el Tiempo Ven Espíritu Santo Y derrama Tú Tú Quieres El Maestro Por excelencia En la oración Derrama Y nosotros Las gracias Que necesitamos Para Estar Firmes En ese Tema De la oración Bendito Y alabado Sea Señor Gloria Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te salzamos Gloria Y alabanza A ti Alabado 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 Sea Señor Gloria 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 Alabá Sea Gloria 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 Alabá San Jesús Alabá San Jesús Gloria Cuán Cuán Grande Es Dios Cantaré Cuán Grande Es Dios Y todos Lo verán Cuán Grande Es Dios Cuán Grande Es Dios Cantaré Cuán Grande Es Dios Y todos Lo verán Cuán Grande Es Dios Levanta tus manos Y cántaselo a Él Cuán Grande Es Dios Cantaré Cuán Grande Es Dios Y todos Lo verán Cuán Grande Es Dios El Esplendor De Hombre Vestido En Majestad La Tierra Alegre Está La Tierra Alegre Está Cubriendo Estás En Luz Venció La Oscuridad Y Y Tierra A su Voz Y Tierra A su Voz Cuán Grande Es Dios Cántame Cuán Grande Es Dios Y Todos Lo verán Cuán Grande Es Grande Es Díselo Cuán Grande Es Dios Cantaré Cuán Grande Es Dios Y Todos Lo verán Cuán Grande Es Dios Dios Día a Día Él Está El tiempo está en Él El tiempo está En principio y en fin Principio y el Fin Principio y el Fin La Trinidad de Dios La Trinidad de Dios El Padre Hijo Espíritu El Padre Hijo Espíritu Cordero y León Cordero y León Cordero y León Cuán Grande Es Dios Cantaré Cuán Grande Es Dios Y Todos Lo verán Cuán Grande Es Dios Cuán Grande Es Dios Cantaré Cuán Grande Es Dios Y Todos Lo verán Cuán Grande Es Dios Su nombre Sobre todo Su nombre Sobre todo Eres digno de alabar Eres digno de alabar Mi miser y miser Cuán grande es Dios Su nombre Sobre todo es Eres signo de alabar y miser dirá y miser dirá cuán grande es Dios cuán 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 grande es Dios cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande es Dios cuán cuán grande es Dios cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande es Dios cuán grande es cuán grande es Dios cántale cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande bendito y alabado sea Señor gloria alabás alabale y glorifícale a ese Dios hermano que es grande en tu vida que será grande en tu familia que será grande en tu corazón bendito y alabado sea Señor alabado sea Jesús alabados gloria santo santo gloria 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 a ti mi Dios mis hermanos hay personas que están recibiendo sanación todos los que están enfermos levanta tus manos ven alto yo te declaro sano en el nombre de Cristo Jesús en esta noche la presencia de Dios te está inundando te está sanando te está envolviendo reciba lo que Dios derrama en ti reciba lo que derrama en tu alma alabado sea Señor alabado sea Señor mi alma te alaba Dios por tu presencia aquí en medio de nosotros por ayudarnos hermanos todos los que están pasando por momentos de aridez espiritual de frialdad de que ya tú no tienes aquella pasión en orar en alabar de venir algunos de ustedes tal vez vienen porque tienen compromiso de venir pero ya han perdido tal vez el fuego la pasión por Dios deja que el Señor te abrace te restaure te toque y nunca dejes de acreditar en la oración en el efecto de su de su oración nunca dejes de acreditar en Dios confiar en Dios te amo Dios te adoro y te alabo nunca permita que nosotros podamos dejar apagar este fuego de tu espíritu en nosotros amado Dios soberano Dios excelso Dios gracias por venir hacia nosotros porque venimos a buscar pero somos los que más nos sorprendemos contigo porque tú vienes tu restaura tu sala tu levanto gracias por tu palabra y gracias por tu presencia en este lugar porque tu presencia basta tu presencia basta mis hermanos mis hermanos hay algo maravilloso hay una presencia gloriosa de Dios disfruta confiaré en ti confiaré en ti y el débil el débil el débil y el débil y el débil y el débil fuerte soy con poder del Señor Confiaré en ti Alabado sea Señor Alabado sea Ponte de pie un momentito hermano Alabado sea No quiero nada más que tu amor No quiero nada más que tu amor No quiero nada más que tu amor Levanta tus manos No quiero nada más que tu amor Y me basta con tu gracia Y me basta con tu gracia Y me basta con tu poder Y me basta con tu gracia Y ya no quiero nada más En esta vida sin ti Mi corazón late por ti Sabe los cielos Y yo te amo Mi corazón late por ti Y ya no quiero nada más que tu amor Y me basta con tu gracia Y me basta con tu gracia Y ya no quiero nada más En esta vida sin ti Bendito Bendito y alabado sea Señor Alabado, alabado, alabado O sea Santo, santo eres Quiero pedir una alabanza Por Mireia Que está un poco enferma A una sola voz Decimos bendito y alabado O sea Señor, santo a Mireia Dios Derrama sus bendiciones Sobre ella Y esta noche Alabado y glorificado seas Gloria a ti Gloria a ti Mi Dios